En la tira del ciclón apareció el cuarto refuerzo y quizá el de más nombre hasta el momento. Hablamos de Juan Mercier, el ex argentino juniors proveniente de Emiratos Árabes, firmó por un año a préstamo y ya se entrenó con el plantel. Por otra parte, firmó el delantero Franco Jara y esperan para hoy la firma de dos jugadores que ya tienen todo acordado de palabra y ellos son Gonzalo Prosperi y Matías Ibáñez. Se conoció ayer la noticia de que el defensor que pretendía Caruso, Mariano Echeverría, decidió quedarse en Tigre, por eso surgió nuevamente de la mano de Marcelo Tinelli el nombre de Gonzalo Rodríguez. Pensando en los delanteros, también acordó de palabra su llegada Denis Estracualursi y estaría firmando en los próximos días. Leandro Romagnoli acordó ayer por dos años continuar en el club que lo vio nacer. En los amistosos preparatorios para el torneo, Huracán y San Lorenzo se verán las caras el próximo sábado 15.30 y ya palpitan lo que será este partido que de amistoso tiene poco los dos capitanes del equipo, Eduardo Domínguez y Nicolás Bianchi Arce. Lo amistoso es una palabra, pero bueno, es un clásico, los dos vamos a querer ganar, pero bueno, esperemos que salga de la mejor manera, por cosas que han sucedido, es una lástima que no puedan estar los dos públicos, pero bueno, esperemos que salga lindo y la gente lo pueda disfrutar. Cuando se juega un clásico de amistoso tiene poco, pero igual los dos equipos sabemos que el objetivo es otro, es prepararse para llegar de la mejor manera a los campeonatos, así que nada, creo que va a ser muy entretenido y obviamente después de un año que no se juegan porque nos toca estar en Nacional B, obviamente va a ser muy lindo volver a jugarlo. Nos estamos preparando bien para el torneo duro que nos toca y obviamente necesitamos el apoyo de la gente, creemos que lo vamos a tener y obviamente que más en un clásico para empezar una linda historia, para empezar a escribir una página muy linda de la institución, entonces la gente va a venir a apoyar y obviamente esperemos que sea una fiesta y que sea así, obviamente para el bien de todos. Empezaron a llegar los muchachos que vienen a sumar, la realidad como decía Eduardo, es para nosotros el fin de semana que viene por los puntos, creo que vamos a andar bien, creo que vamos a andar bien, nos tenemos que adaptar rápido, los jugadores que están llegando que se adapten de la mejor manera para poder tener un buen arranque, tenemos mucha fe y esperamos que salga todo bien desde arranque, porque no podemos regalar ni tiempo ni partido.